Y what up guys, gente como están, sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Shin Number 2 El día de hoy con la nueva que está de regreso del evento de Raid de Gogeta de Dragon Ball Super El mismo estará disponible desde ya hasta el próximo domingo 29 de noviembre, miércoles 29 de noviembre Para acceder al evento tendremos que ir a la esfera azul que está flotando en el cielo Todas las recompensas del evento estarán en la descripción del video Recuerden que para obtenerlas todas tendremos que hacer menos 50 mil de año a Gogeta Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero este video les haya informado, yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias!